¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy, chicos y chicas, les traigo una ensalada que está para chuparse los dedos, se lo prometo. No solamente está deliciosa, no, es una ensalada súper elegante, sí. A donde quiera que la lleven, va a impresionar, se los garantizo, se los garantizo. Ahora, ya viene el día de Acción de Gracias y es un día perfecto para preparar esta ensalada y aparte de que está deliciosa. Ahora, sí deben de anotar que esta ensalada, si la preparamos un día antes del día que la vayamos a servir, sale aún más rica. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir y aquí se los voy a mostrar. ¡Adelante! Vamos a ocupar cuatro tazas de brócoli, una zanahoria rallada, media taza de crema agria sour cream y media taza de mayonesa, media taza de nuez, una manzana grande, medio limón y media taza de arándanos deshigratados, o sea, secos, y también una cebolla morada chica y una pizquita de sal, pimienta al gusto y una cucharada de azúcar. Asegúrense de lavar todos los vegetales antes de empezar. Aquí vamos a ocupar cuatro tazas de brócoli bien picadito. Vamos a quitarle la cascarita a la zanahoria para media taza de zanahoria, que equivale a una zanahoria entera, una cebolla pequeña morada. Mis amores, miren, aquí les estoy enseñando mis habilidades de karateka y creo que me salió más o menos bien. Bueno, vamos a agregar todo lo que acabamos de picar en un recipiente. Como pueden ver, asegúrense de picar el brócoli más o menos pequeño porque les dije que quieren impresionar, no quieren dar unos pedazotes de brócoli que a la hora de comer nadie se quiera comer la ensalada porque están los brócolis demasiado grandes. No, 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 no. Queremos impresionar, no asustar a la gente. Muy bien, aquí vamos a agregar los arándanos y los nueces. Ustedes pueden agregarle más nuez, más arándano, lo que a ustedes les guste más de esta ensalada y ajustarla a su paladar. Muy bien, ya están en el recipiente. En otro recipiente vamos a agregar la media taza de mayonesa, la media taza de crema agria, que es sour cream, una pizquita de sal, una cucharadita de azúcar, que esto también pueden agregarle un poquito más de azúcar si les quieren una ensaladita más dulce, medio limón amarillo y pimienta. Solamente el jugo del medio limón. Entonces, ya que se lo agreguen, todo el limón, miren nomás qué músculos estoy usando. Se nota que estoy poniendo todo de mi parte para que salga el jugo de ese medio limón. Bueno, ya que le sacamos el jugo a medio limón, se lo vamos a agregar a la mezcla y vamos a revolver, revolver hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Ya que estén bien mezclados, vamos a agregárselos a la verdura. O sea, en el otro recipiente vamos a revolver todo, todo hasta que quede bonito. Y recuerden, mis amores, que si la preparamos un día antes de cuando se sirva, va a resultar una ensalada más rica porque todo como que la zanahoria despide juguito, la manzana también y todo eso se mixtea, o sea, se revuelve. No, no, para una explosión de sabores en su boca. Ahora ahí vamos a estar mezclando todos los ingredientes para una ensalada deliciosa. Miren qué elegancia de ensalada. Me encanta, la verdad. Es súper fácil de hacer esta ensalada. Háganlo, les va a encantar. Ustedes si le quieren agregar más azuquita o más arándanos o más nueces para darle gusto a su paladar, lo pueden hacer. Ahora, mis amores, llegó la hora de despedirme. No olviden en suscribirse a este canal para más videos, que ahí viene el puré de papa y la ensalada de papa que me queda como explosión. O sea, nos vemos pronto y les mando besitos. Hasta luego.